A finales del siglo III, el territorio romano era tan extenso que era prácticamente imposible de gobernar todas las provincias desde la propia Roma. El emperador Diocleciano decidió entonces dividir el imperio en dos mitades, con el Imperio Romano de Oriente gobernado desde Bizancio, que posteriormente sería conocido como Constantinopla, y el Imperio de Occidente gobernado desde Roma y más tarde desde Milán. Ambas secciones eran conocidas indistintamente como el Imperio Romano, y lo cierto es que era una división meramente administrativa, aunque con el tiempo el lado oriental, que era de cultura griega y cuya lengua franca era el griego, adoptaría este idioma como oficial en lugar del latín. Las dos mitades del imperio continuaron prosperando con igualdad de condiciones hasta el reinado del emperador Teodosio I, es decir, a finales del siglo IV. Fue entonces cuando causas internas y externas condujeron a la separación de ambas partes. Algunas de estas causas pueden identificarse como la obsesión de Teodosio I en promover el cristianismo y perseguir los cultos paganos, sin quitar importancia a la corrupción de las clases dominantes, las incursiones de las tibus germánicas, o la ampliación de los límites y recursos del Imperio. Tras la muerte de Teodosio I, el emperador romano en Constantinopla dividió el Imperio Romano de nuevo en el 395 d.C., una fractura que ahora sí iba a ser rotunda y permanente. Dividió las provincias en este y oeste, o lo que es lo mismo, en el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano Occidental se había debilitado constantemente durante años a causa de las constantes invasiones por parte de bárbaros como los Hunos, los Godos o los Vándalos. En algunos casos, incluso el Imperio había retirado sus fronteras, dejando algunos lugares a su suerte y exponiendo provincias como Britania al asalto y asentamiento de tribus germánicas como los Sajones. Y fue en este contexto donde supuestamente un rey britano romano llamado Arturo lideró unas defensas contra las invasiones sajonas. Constantinopla era ahora la capital, una metrópolis cada vez más desarrollada y rica, que era además un reflejo del Imperio Oriental. Y es que la fuerza de Oriente incitó a los agresores a dirigir su atención hacia Occidente, pues era una presa mucho más fácil. De hecho, Constantino había debilitado a la parte occidental durante su gobierno, mientras que favoreció a Oriente en el desarrollo de la infraestructura, así como en la gobernanza económica. En el 410 d.C. estaba claro que Oriente y Occidente se habían convertido en entidades completamente separadas. Un claro ejemplo es que Roma fue saqueada por los visigodos al mando del rey Alarico y no llegó a ayuda alguna de Oriente. Y es que para quienes vivían en Constantinopla, Roma era simplemente un símbolo y un mero recuerdo de un tiempo anterior, pero que ahora carecía de importancia política o estratégica. Son muchos los académicos quienes consideran la caída del Imperio Romano Occidental en el 476 d.C. En ese momento, el emperador Rómulo Augusto fue depuesto por un hombre llamado Odoacro, quien lideró una revuelta de los muchos pueblos germánicos que ahora habitaban esa parte del Imperio, contra los latinos en el poder. Envió el icónico atuendo imperial del emperador, el cetro y la túnica, con un mensaje que decía que ya no precisaban, de un emperador en Roma. Y en efecto, ningún emperador romano volvería a gobernar desde aquel asiento. Tanto el Imperio Romano Occidental en general, como la poca importancia de Roma para Oriente, se destaca por la facilidad con la que cedieron Italia, así como las áreas circundantes a los invasores germánicos. Cuando Constantino movió la capital a la antigua ciudad de Bizancio para rebautizarla como Constancinopla, las partes occidentales del Imperio eran las más alejadas de la estabilidad económica y del poderío defensivo de Roma. En pocas palabras, la parte decadente occidental se convirtió en una presa fácil para los bárbaros. La división del Imperio y la pérdida de Occidente fue el final de lo que muchos ven como la antigua Roma. Y conforme el Imperio Romano de Oriente se desarrolló, las viejas tradiciones quedaron atrás y surgió una nueva entidad, que muchos conocen como el Imperio Bizantino y que duraría otros mil años. Pero a lo largo de este milenio, el Imperio Bizantino experimentó varios ciclos de crecimiento y decadencia que incluyen pérdidas importantes durante las conquistas árabes del siglo VII. Sin embargo, los historiadores modernos generalmente están de acuerdo en que el comienzo del declive final del Imperio comenzó en el siglo XI. Pues fue entonces en el siglo XI cuando el Imperio experimentó una gran catástrofe en la que perdió la mayor parte de Anatolia Central, y lo hizo ante los turcos sellúcidas tras la batalla de Manzikert. Esta batalla enfrentó a 40.000 bizantinos contra 30.000 turcos. Y fue tan humillante para los bizantinos que incluso su emperador, Romano IV Diógenes, fue hecho prisionero por los turcos. Y para colmo, al mismo tiempo el Imperio perdió su último territorio en Italia, ante el Reino Normando de Sicilia. Estos eventos crearon el contexto para que el emperador, Alexios I Comnenos, pidiera ayuda al oeste, lo que condujo a la primera cruzada. Sin embargo, las concesiones económicas a las repúblicas italianas de Venecia y Génova dejaron al Imperio sin parte del control sobre sus propias finanzas, especialmente del siglo XIII en adelante. Mientras tanto, las tensiones con Occidente, llevaron al saqueo de Constantinopla por las fuerzas de la Cuarta Cruzada en el 1204. Y aunque finalmente se recuperó Constantinopla, el Imperio quedó tan debilitado que nunca se recuperaría. A más largo plazo, el surgimiento del poder turco en Anatolia finalmente dio lugar al Imperio Otomano, el cual rápidamente conquistó el antiguo corazón del Imperio Bizantino en los 1414 y 15, culminando con la caída de Constantinopla en el 1453. ¡Gracias!